Henry Sánchez ¿Por qué hay tanto silencio? Si hablas tanto que no logro comprender que estés callada Y olvides las cosas que pedí que recordarás No sé, ¿y cómo no hablar de ti? Si donde no existe el mundo pienso en ti No me quites la ilusión De hablar contigo en esta soledad Donde solo estamos tú y yo Si supieras que hago al recordarte Doy mi vida y doy la parte de este mundo Pa' que nadie me separe de tus besos Donde solo tú me digas que me amas Tengo motivos para amarte siempre Tengo motivos para estar contigo Para amarte siempre Y es que doy la vida por ti Tengo motivos para amarte siempre Tengo motivos para estar contigo Tengo motivos para amarte siempre Y es que doy la vida por ti En Pereira, José Carlos Franco Y Oscar Rodrigo Salazar El chulo Jairo López Y Keke Valle Amigos de verdad Juan Esteban de alma Adoración de Diego Cardona Necesito de tus besos Si tus labios son la fuente que le da vida a mi alma Dueños del secreto de mi todo y de mi nada Tal vez Y como no seré feliz Si contigo todo es lindo para mi Me robaste el corazón Y soy esclavo de tu voluntad Y es que solo vivo por tu amor Si supieras que hago al recordarte Doy mi vida y doy la parte de este mundo Pa' que nadie me separe de tus besos Donde solo tú me digas que me amas Tengo motivos para amarte siempre Tengo motivos para estar contigo Para amarte siempre Y es que doy la vida por ti Tengo motivos para amarte siempre Tengo motivos para estar contigo Para amarte siempre Y es que doy la vida por ti Tengo motivos para amarte siempre Tengo motivos para estar contigo Para amarte siempre Y es que doy la vida por ti Tengo motivos para amarte siempre Tengo motivos para estar contigo Para amarte siempre Y es que doy la vida por ti Tengo motivos para amarte siempre 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 Tengo motivos para amarte siempre